Bueno, nosotros lo que queremos decir es que repudiamos las declaraciones hechas públicas por el vicegobernador de la provincia que salió a decir que se terminaba la joda y que le iba a descontar todos los días a aquellos trabajadores que ejercían un derecho. Estamos en el reino del revés. Nos sorprende que un dirigente que tiene que ocupar un cargo de tal alta responsabilidad como es ser el presidente de la legislatura y el vice, la segunda autoridad política de la provincia, primero hable en este lenguaje y segundo le decimos hoy estamos en la calle porque los que han estado de joda en esta provincia toda la vida han sido los dirigentes políticos que se sirvieron del Estado, que se robaron los recursos del Estado sin darle a todos los trabajadores y a los ciudadanos lo que quieren. El gobierno es mentira que si hay paro de los estatales se afectan los servicios. Mire, hay que decir que los días anteriores, a pesar de que no existieron medidas de fuerza, los hospitales en muchos casos tuvieron que cerrar las puertas. Hoy tenemos un Estado provincial que está vaciado en sus políticas sociales. Nosotros no vamos a aceptar que desde el Poder Ejecutivo Provincial se diga que hay que rogarle a Dios para que no haya un muerto en los hospitales por culpa de la medida de ATE. Bueno, se ve que muchos no rezan porque uno o dos muertos por día hay en la provincia de Río Negro y estas personas ni siquiera alcanzan a ser atendidos en un hospital porque mueren por un Estado que ha estado ausente durante los dos últimos años en sus políticas sociales. Hoy tenemos el orgullo de estar en la calle formando parte de la jornada nacional y paro de movilización y lucha dispuesto por nuestra central, la que conduce a nivel nacional, Pablo Michelli. Formamos parte de los trabajadores que no nos vamos a resignar. No nos vamos a quedar en nuestra casa mirando pasivamente como los gobiernos ajustan nuestros salarios y achican nuestros derechos. Este es el mensaje para el gobierno. Urgente convocatoria al diálogo, una propuesta salarial seria o profundización de todas las medidas. ¡Gracias!